Nunca postergas tu felicidad a una etapa preestablecida, eso no existe, el presente. Desde que Mike volvió al fondo hay sitio, Montserrat, Melania Urbina ha sido mencionada en varias ocasiones, sin embargo, no hemos visto rastro alguno de un posible regreso de la actriz a la serie de América Televisión. Aunque no se sabe qué historia podrían darle al querido personaje de Al Fondo Hay Sitio, lo cierto es que miles de fanáticos llevan reclamando su presencia desde hace algún tiempo, quizá como el reemplazo de Peter. Pero la actriz está dispuesta a reingresar al programa, esto fue lo que mencionó en una entrevista. No he recibido la propuesta de Al Fondo Hay Sitio, si me gustaría regresar, en algún momento sí. Ahorita ya tengo un año planeado con varios proyectos y no podría regresar en este momento, pero la serie tiene para mucho tiempo más, así que en algún momento evaluaría la posibilidad de regresar, acotó Urbina en una reciente entrevista con Diario El Trome. Melania Urbina ha sorprendido con su cambio de look. La actriz ha dejado atrás su pelo largo para arriesgarse mucho más y lanzarse con una nueva moda. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Primero gracias, y esta es la típica pregunta que nos hacen a todos los actores, ¿cómo haces para memorizar tanto texto? Y la realidad es que no es lo... ¡Suscríbete al canal!